El alcalde de Piñas, Joseph Cueva González, rendirá cuentas de sus cuatro años de administración municipal en un acto público convocado para este viernes 9 a partir de las 20 horas en el Salón de la Ciudad, todo en cumplimiento de sus principios ideológicos, así como por lo señalado en la Constitución de la República y en la Ley Orgánica de Transparencia y Libre Acceso a la Información Pública. Nosotros los elegidos por votación popular tenemos la obligación moral y legal de hacer conocer al pueblo todo lo que hacemos y en qué invertimos los fondos públicos, por esa fundamental razón es que con transparencia frecuentemente estamos difundiendo en los distintos medios de comunicación la labor que cumplimos, las obras que hacemos, con la ayuda de la comunidad así como del gobierno nacional, gobierno provincial y de otros organismos estatales, puntualizó el alcalde de piñas al referirse al tema, para la lectura del informe de labores se está invitando a todas las autoridades cantonales, presidentes y miembros de los gobiernos parroquiales, representantes institucionales, líderes gremiales, barriales y de medios de comunicación así como a la población en general, el alcalde de piñas viene manteniendo una buena política comunicacional dando cuenta de todas las actividades realizadas durante la presente administración municipal y por lo mismo los sectores urbanos y rurales ya conocen las gestiones que viene cumpliendo ante los poderes centrales para conseguir obras para la orquídea de los andes